Vamos a ver, ¿quién no ha jugado alguna vez a los dardos? Todo el mundo, ¿no? Pues vamos a poner un... una diana como esta, ¿vale? Y vamos a tener que tiene los números 3, 5, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 8, 10, 11 y 12, ¿vale? Ordenados de esa manera. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de darle al 1? Bueno, la probabilidad de darle al 1 es, hay 12 números, o sea, hay 12 casos posibles y casos favorables, hay uno nada más. Ajá, la probabilidad de cada número es uno de 12. Suponiendo que todas las áreas son iguales y que tiro al azar. Si tiro apuntando ya no, a no ser que eso es muy malo. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga un número par al tirar? Pues entonces, tiene que tener en cuenta que hay 12 números y pares hay, el 2, 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Cuántos números pares son? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 pares de 12. En total, la probabilidad de que te salga un número impar, lo mismo, porque hay 6 números impares de 12. Ahora, vamos un poco más allá. La probabilidad de que te salga un número múltiplo de 3. Hay 12 números y los múltiplos de 3 son el propio 3, el 6, el 9 y el 12. Son 4 números. La probabilidad de que te salga un múltiplo de 3 es 4 de 12. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga más de 9? ¿Cuál es la probabilidad de que te salga un múltiplo de 3? ¿No? Es verdad, 3. 3. No, mayor de 9 es que no entra el 9. Si no hubiera puesto, mayor o igual. 10, 11 y 12. 3 de 12. ¿Cómo se simplifican esas fracciones? Muy fácil. Buscas un número que divide a los dos. Pruebas con el 2. ¿6 se puede dividir entre 2? Sí, y 12 también. Te queda 3 partido 6. Pero es que además, 3 se puede dividir entre 3 y 6 se puede dividir entre 3. Así que queda un medio. ¿Vale? ¿Cómo se simplifica 4 de 12? Pues se pueden dividir entre 4 los dos y queda 1 partido 3. ¿Y cómo se puede dividir? Simplificar 3 de 12. Se dividen los dos números en T3 y queda 1 cuarto. Y esto es lo más difícil que te van a preguntar a ti. Gracias.